Amparo Maternal de Nuestra Madre Santísima Y vamos a seguir reflexionando en torno al Evangelio de Marcos capítulo 3 versículo 20 al 21 Mis hermanos, la fe no es algo decorativo o solamente de palabras La fe implica una entrega radical, implica un compromiso profundo con Dios La fe es el dinamismo de la vida cristiana que nos ayuda a impulsar en nuestro compromiso evangelizador Por eso hermanos y hermanas, en este día pidámosle al Señor para que nos dé la gracia de tener una fe firme Cimentada en la palabra de Dios, cimentada en la vida sacramental Que nos dé la gracia de aumentar cada día nuestra fe A pesar de las dificultades, a pesar de las diferentes circunstancias difíciles de nuestra vida Que el Señor nos dé la gracia de tener nuestra fe cimentada en la palabra de Dios y en la vida sacramental Un feliz día para todos, que el Señor les bendiga Gracias por ver el Señor